Señorita Gateluna, reportarse pa' la to' de grabación Red One Compe Swift Roll Gateluna GF Gateluna Hey, hey, hey Boss of Boss Gateluna Gateluna Hey, hey, hey Dominicano, mano arriba Morito, mano arriba Tengo un ritmo de pura raza Mi estilo te llama, te encanta Representando a todos los latinos Quita bien duro, duro conmigo Don't stand out, que arriba me voy Mi gente me apoya, me robo el show A todos te encanta mi fuego taíno Alcen las manos arriba conmigo Oh, oh Morito, rato ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la cosa? Ven aquí, let's get frozen Enflosa Aquí estoy Canto te traigo Oh, oh Cántate ya, let's go Juntos a correr el show Aquí estoy Canto te traigo Oh, oh Vamos pa' allá, let's go El latino se roba el show Oh, oh Dame salsa, merengue o bachata Baila chisqueya con ese tumbao A Puerto Rico le gusta guayao En todo el mundo estamos bien pegao Don't stand out, hasta que salga el sol La sangre hispana es fuerza y pasión Siente orgullo y oye mi canto Los niños I know you want this, don't fuck ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Dicto, ¿cuál es la cosa? Ven aquí, let's get frozen Enflosa Aquí estoy Canto te traigo Oh, oh Cántate ya, let's go Juntos a correr el show Aquí estoy Canto te traigo Oh, oh Vamos pa' allá, let's go El latino se roba el show Juntos a correr el show Deja que el ritmo te domine Deja que sientas Que la música te encienda Deja que el ritmo te domine ¿Estás listo, 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 listo. Vamos pa allá de esto Baila a ti no se roban show Aquí estoy Quinto te traigo Brantate ya de esto Dos a correr el show Aquí estoy Quinto te traigo Vamos pa allá de esto Recalque No vamos a ir de donde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!